En asuntos diferentes, el cónsul Alejandro Martínez invita a la comunidad en general a una ceremonia cívica con motivo de la conmemoración del Día de la Bandera en México. Este evento será en el estacionamiento de las oficinas del Consulado General de México, allá en Nogales, Arizona. Invitar a todos para que se unan a nosotros el día de mañana, miércoles 24 de febrero, a realizar los honores a la bandera nacional. Como saben todos los que nos escuchan, el 24 de febrero es una de las fechas más significativas en el calendario cívico mexicano con la celebración del Día del Ábaro Patrio. Y para esta ocasión, a las 10 de la mañana en el Consulado General, vamos a tener un evento muy, muy emotivo. Vienen alumnos de la Escuela José María Morelos y Pavón, de la Escuela Primaria de Nogales, Sonora. Vienen a ayudarnos a armar este evento y vamos a tener una escolta infantil, vamos a tener un coro infantil y vamos a tener hasta un pequeño poeta que nos van a transportar todos a lo que es una celebración, como debe ser, del Día de la Bandera. Entonces, el día de mañana el evento es abierto al público y será en el estacionamiento del Consulado General en punto de las 10 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.